¿Qué es lo que se ha desarrollado en el proyecto? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el proyecto? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el proyecto? Es parte del enfoque del ingeniero Calidonia y este proyecto está para mejorar ese aspecto en la ciudad de San Pedro. Gracias. Gracias.